Cada aragonés paga 170 euros más que la media española en impuestos. Con 2.869 euros mangados por habitante en 2021, cada aragonesa aportó 169 euros más que la media española, que se sitúa en 2.701 euros. Es la cuarta comunidad que más manga por habitante. Solo por detrás de Baleares, tutelar menores de forma eficiente es algo bastante caro. Cataluña, las embajadas no se pagan solas. Y Madrid. Hay uso de emisión. Pero mira el lado positivo. Si pagáis más impuestos que la media y todo va obviamente a sanidad, tenéis mejor sanidad que la media, ¿no? Aragón es la comunidad con mayor tiempo de espera para operarse. ¿Qué más dará? Bueno, lo que no se gasta en sanidad se gasta en educación. Esperemos que esa sí funcione. ¡Va a tomar por culo!